Muy buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto estar en este Pueblo Mágico de Coetzalán. Esta es la 55 edición de este importante evento y por supuesto aceptamos con muchísimo gusto la invitación de nuestro amigo el presidente municipal Óscar Paula para poder estar aquí y por supuesto felicito a nuestra reina, enhorabuena, muchas felicidades, un aplauso para nuestra reina. Quisimos también por supuesto aprovechar esta ocasión para inaugurar la rehabilitación de la carretera equimita a Coetzalán que tuvo una inversión de 36 millones 994 mil pesos. Queremos que nuestros destinos turísticos como Coetzalán puedan tener acceso adecuado. De la misma forma estaremos pronto regresando al municipio para inaugurar la rehabilitación de nuestros cinco centros de salud. Ya durante mi gobierno tuvimos la oportunidad de construir el nuevo hospital de Coetzalán, porque la salud es el derecho de todos los poblanos, que queremos también que la salud se acerque a las comunidades y en la próxima gira estaremos reinaugurando estos cinco centros de salud. De la misma forma aprovechamos la ocasión para hacer entrega de mototractores y de apoyos a los productores de este municipio de Coetzalán, porque sin duda reconocemos que todavía muchos de los habitantes del municipio y la región viven del sector agropecuario y por supuesto queremos que puedan producir más a un menor costo, queremos que estos productores puedan darle un mejor nivel de vida a sus familias y vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, con el ayuntamiento, porque juntos queremos construir una Puebla más justa, más equitativa y con oportunidades para todos. Vamos a impulsar el sector agropecuario, vamos a seguir impulsando nuevas inversiones que llegan a nuestro estado, pero también por supuesto vamos a seguir promoviendo el turismo, porque entendemos que es una fuente de riqueza importante aquí en Coetzalán, uno de nuestros siete pueblos mágicos. Solo me resta, amigas y amigos, a quienes nos visitan de diferentes partes de la República o de otros países del mundo, desearles que disfruten su estancia en Puebla y que conozcan lo mucho que este estado tiene que ofrecer. Gracias. 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 Gracias.